¡Ey! ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Carrera con el Madrid! Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, temporada 10, décima temporada, temporada 2027, 2028, y como veis estamos ya en enero de 2028. Hemos hecho ya cosas en este mercado, ¿vale? Lo primero hay varios jugadores que se han ido y también he fichado a un jugador fuera de cámaras, y ahora os voy a enseñar quién es, ¿vale? Vamos a ir viendo todo lo que ha pasado, o todo lo que va a pasar, en este día 1. Blanco se ha ido cedido al Everton. Fabián Torres tenemos que se ha ido cedido al Kayseri Sport. Bogdán se ha ido cedido a Chelsea. Ayala al Defensa y Justicia. Suárez Huesas también se va al Everton. Y por último tenemos a Neves, que este es el único creo que vendemos, que se va al Liverpool. Y además, tenemos aquí un jugador que llega. Quizá no sabéis quién es. Eduardo Sánchez Ponce. Pues es brillando lateral izquierdo español. Y yo pensaba que es de Jordi Alba, pero no sé si es de Jordi Alba. Puede que sea de Jordi Alba, pero hoy ha perdido potencial, porque ya ha pasado esta temporada. Hay 4 o 5 jugadores que fichamos y que han perdido potencial, porque al juego le ha dado la gana. Porque este juego, pues hace cosas raras. Ekar, por ejemplo, tenía potencial para destacar. Y ahora tiene todo a uno joven promesa. Ambrosius tenía joven promesa y ahora tiene que demuestra tener gran potencial. Y este jugador yo creo que también tenía todo a uno joven promesa y ahora tiene que demuestra tener gran potencial. Es lateral izquierdo, es español y es el rillen de Jordi Alba. Casi seguro, 100% 99% vamos a dejarlo. Y como digo, creo que ha perdido potencial con la llegada del equipo. Hay jugadores a los que les ha pasado, como digo. El rillen de... El rillen de Kroos ha perdido potencial. El rillen de Royce ha perdido potencial. El rillen de... Hubo otro más. Hubo otro más que también ha perdido potencial, ahora mismo no sé quién es. Pero hay 3 jugadores que han fichado esta temporada que han perdido potencial. Y creo que este lateral izquierdo también lo ha hecho. Cosas del juego, tío. Es que eso tienes que estar fijándote todo el rato. Es que es una mierda. Así, hablando claro, la verdad. Es una mierda que tengas que estar tan pendiente de si un jugador te pierde potencial o no. El otro jugador que ha perdido potencial... Pues ahora mismo no sabría decir quién es, pero bueno. Alguien... Algún jugador, algún jugador de estos que... Que fichamos, eh... Perdió potencial. El rillen de Cristiano lo ha perdido en su momento. No es ese del que estoy hablando. En fin, eh... Bueno. Pues eso es lo que hemos hecho en este inicio de mercado. Bueno, varios jugadores han salido cedidos. Tenemos a... Este nuevo lateral izquierdo, que de momento pues tiene un potencial para... Para suplente como mucho, ¿no? Y estamos ahora mismo con varias incógnitas. Paya que tiene ya 91 de media. Podría ser titular. Pero de momento se va a quedar como suplente, ¿vale? Vamos a esperar a la bajada de Artur. Ese es que ya ha bajado de 92 a 91. O esperamos a la subida de Paya que a 92 para que sea titular en el equipo. Y además tenemos a Lucas. 87 de media ha vuelto a bajar. Y ahora mismo solo hay un jugador que puede jugar de lateral, no es lateral, y que tiene más media que Lucas. Ese jugador, sabéis todos perfectamente, que es Ryan Seseñón. Y solo lo voy a fichar en caso de vender a Lucas. Si recibimos una oferta para vender a Lucas, ficharemos a Seseñón. Si no, nos quedaremos con Lucas al menos hasta el final de temporada. Y ya al final de temporada, o ya en la próxima temporada mejor dicho, ya veremos qué hacer con esa posición de lateral izquierdo. Pero de momento, como digo, esperaremos a una oferta por Lucas. Si recibimos esa oferta, Seseñón se irá. Tenemos ahora mismo dos huecos en plantilla. Y tengo en el centro de traspasos dos jugadores que acaban contratos y pueden venir gratis. Voy a intentar traer a los dos, ¿vale? No os voy a engañar. Uno es Copling. Copling, que si no me equivoco, es un jugador que tenemos ya... Lo venimos ojeando desde hace tiempo. Tiene ya 88 de media, es lateral derecho. Y es más joven que Alexander Arnold. Así que seguramente sea el lateral del equipo a partir de la próxima temporada. Y el otro jugador es Juan Sierra. Creo que se llama Juan Sierra. Es extremo izquierdo, chileno. Y ya os podéis imaginar de quién es Riyan. Tiene 86 de media, 25 años y lo vamos a fichar, ¿vale? Y quizá hay opciones mejores. Pero me parece, bueno, una opción interesante, la verdad. Así que vamos a ir a por él. Es el Riyan de Alexis Sánchez, por supuesto. Vamos a por Copling, el primero. No es Riyan de nadie. Simplemente es un jugador alemán, lateral derecho, que ahora mismo, junto con Alexander Arnold, es el mejor lateral del juego. Por eso lo vamos a afirmar. La idea es que venga, como es más joven que Alexander Arnold, pues hacemos el relevo. Igual que en su momento hicimos el relevo de Carvajal con Odriozola, de Odriozola con Alexander Arnold, y ahora Alexander Arnold con Copling, ¿vale? Haremos el relevo en ese puesto de lateral derecho, donde de momento creo que el mejor jugador ha tenido 88 de media. Nunca hemos tenido nada mejor que eso. 100 millones de cláusula para este jugador. Y ahí tenemos el sueldo que va a ser algo más que lo que tiene ahora mismo en el Lyon, ¿eh? Casi nada. Vale, acepta 10.000 menos, pues perfecto. Perfecto. Lucas Copling, lateral derecho alemán que viene al equipo. 5 de pierna mala, 4 de filigranas. Curioso. Curioso que esté tan fuerte. Lateral derecho y defensa central. Eso no lo sabía. Pues bueno, este lateral, que va a ser sin duda una de las grandes incorporaciones de cara a la próxima temporada y seguramente pasa a ser titular y Alexander Arnold salga. Y ahora el otro jugador que vamos a intentar fichar va a ser Juan Sierra. Como digo, extremo izquierdo chileno, reyendo de Alexis Sánchez. Tiene 86 de media, 25 años. Va a seguir progresando y va a venir gratis. Así que, bueno, pues eso. Es la opción. Con esto llenamos el equipo. Pero no necesitamos más fichajes de los jóvenes que habéis visto por ahí. No puedo fichar a casi ninguno porque son casi todos salidos esta temporada. Así que habrá que esperar para que puedan venir al equipo. Juan Sierra con 86 de media. ¿Qué importancia va a tener la próxima temporada? Ninguna. No va a ser suplente. Por supuesto, tampoco va a ser titular. Va a ser un jugador de beneficio. Va a ser un jugador de fichar ahora y venderlo más caro. Simplemente. Sí. Es que simplemente va a ser eso. No os voy a engañar. ¿Potencial de este jugador? Pues en principio tiene potencial de toda una joven promesa. Así que podría llegar a 88, 89 de media. Sueldo. No voy a poner 180. Mira, vamos a ir seguro. Vamos a ir seguro. Me pide 50.000 más. Bájate 10, anda. Se baja 10. Normal que se baje 10. Me está pidiendo una barbaridad. Pero bueno, Juan Sierra que viene en el Nottingham Forest, como digo, rellen de Alexis Sánchez. Lucas Koppling. No es rellen de nadie. Lateral derecho alemán. De una calidad indudable. Estas son las dos incorporaciones para este mercado. Bueno, para la próxima temporada realmente. No podemos hacer ningún movimiento más, a no ser que vendamos. Así que nada, habrá que esperar. Y el único movimiento dentro de 11 titulares o suplentes que puede haber es la salida de Lucas. Y con ello la llegada de Ryan Seseñón. ¿Tiene futuro Mateo Calegari en el Real Madrid? Buena pregunta. Pues claro que tiene futuro con 92 y media. ¿Qué pregunta es esa? Es una pregunta un poco estúpida, ¿no? Es una pregunta retórica. 93 millones ofrece el Dotehan. Vale, este jugador. Sabéis que tuvo una cláusula, ¿no? Son Reis de 90 millones. Y que pagaron Juventus y Manchester United. No, por lo menos estaban dispuestos a pagar esa cláusula. Nosotros la renovamos para ponerle una cláusula de 200. Y ahora la cosa es que el juego no me dice cuánto debería pedir al Dotehan por este jugador. Pero ofrece 93. Si al comienzo de la temporada estaban dispuestos a pagar 90 y este jugador tenía 86 y ahora tiene 88. Creo que... O tenía 87. Bueno, 86 o 87 tenía el comienzo, ahora tiene 88. Tienen que pagar mucho más. Entiendo que el Dotehan quizá no tiene ese dinero. Pero hay otros dos equipos que... Que lo tienen seguro. Voy a pedir 140. Y de mínimo 110. Este jugador... Lo vale. Este jugador lo vale. Este jugador tiene muchísima calidad. Es un muy buen jugador. Y ojalá tuviese ese potencial para destacar, tío. Y lo pudiésemos aprovechar para el futuro del equipo. Pero es que no tiene ese potencial para destacar y... No va a llegar. Por medias que no va a llegar a ser... Realmente titular en este equipo nunca. Gabriel Jesús. Manchester City. Sería el regreso de Gabriel Jesús al Manchester City. Y sería la salida de una de las leyendas del equipo. No me lo he planteado. Pero Galegari tiene 92 y media. Michel tiene 92 y media. Valerio Vázquez tiene 91. No me había planteado yo esta salida. Pero voy a pedir la cantidad de esta locura que ha puesto aquí al juego. 185 y 150 de mínimo. No me había planteado yo la salida de Gabriel Jesús hasta el momento. Porque tampoco habíamos recibido ofertas de este nivel, ¿no? Pero tenemos ya, yo creo, sustitutos. Yo creo que ya tenemos la plantilla preparada para la salida de Gabriel Jesús. Para la salida de Mbappé en su momento. Para la salida de... De Artur también. Para la salida de Skriniar. Tenemos una plantilla preparada para... Las salidas importantes de jugadores que... Que han sido claves. Muy, muy claves en esta época, ¿no? No sé, no sé qué va a pasar. Aquí los entrenamientos... Pues a ver, tenemos a Sánchez Ponce. Que es el reyeng este que hemos fichado último. Y ya no nos quedan más jugadores con menos 80 de media. Así que le vamos a meter 3 entrenamientos a este. Y el resto de entrenamientos los dejaremos para jugadores del filial. Que ahora mismo no tiene sitio ninguno, ¿eh? Ahora mismo tenemos 0 hueco para subir jugadores. Pases... Sí, entrena pases y centros, ¿no? Aquí había uno de pases y centros. Pase largo y centros. Es importante, tío. Es importante con laterales sepa centrar el balón. Y a partir de aquí, pues... Podríamos entrenar a Carlos Lins, por ejemplo. 62 de media. Están ya en el filial. Estando en el filial tenía 62 de media. Cosa que no está nada mal. Tenemos por aquí a Castillo. No sé cómo voy de porteros. Que no voy de porteros muy bien, realmente. Tenemos a Donnarumaya Roberts. Y después tenemos a Brown Forbes. Tenemos a Darío Verdejo. Pero no está de más entrenar a otro portero. No está de más. Para nada. Vale, con esto... Bueno, pues hemos acabado un poco la primera parte de este mercado. Y ahora solo nos queda ir avanzando e ir viendo las ofertas que recibimos. No tenemos hueco ahora mismo en plantilla, pero tenemos bastantes jugadores transferibles, ¿eh? Así que podríamos llegar a tener ese hueco. Y en este momento no tenemos. El Everton se quiere llevar a Michel. El Everton... Oye, no sé qué le pasa al Everton, pero... Se quiere llevar todo mi equipo, tío. ¿Cuántos jugadores tiene ahora mismo el Everton? Dos mínimos. Dos jugadores nuestros mínimos. Cedidos. Y no descarto que sean más. Tiene a Suárez Juezas y a Branco, que los ha cedido a los dos. Y no, solo tiene a esos dos. Es bueno. Tiene a esos dos, pero seguramente tenga alguno más por ahí que hayamos traspasado. Voy a mirar la plantilla del Everton. Entiendo que Branco no va a ser titular, pero Suárez Jueza sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. Por lo visto mis jugadores no están siendo titulares. No sé. Supongo que es una broma. En el PSG no teníamos a Isidoro Cano. ¿No está Isidoro Cano con 89 de media de titular? Yo no sé si los sistemas esos son reales, tío. Son las alineaciones titulares, la verdad. Yo es que no lo sé. Yo es que no lo sé, pero yo no creo que esos sean los 11 titulares, porque Isidoro Cano con 89 de media que no está de titular, pues no lo entiendo. Porque era bastante mejor que el otro externo que tenía. Como tampoco entiendo que no estoy de titular, Suárez Juezas, siendo bastante mejor que los centrales que tiene el Everton. Yo no sé si esos son los 11 titulares, si lo son. En Everton y el PSG tienen un problema. Bueno, ya no solo en Everton y el PSG. La mayoría de equipos tienen un problema. Bueno, Leti y Real Madrid. Tenemos este partido de Copa. Son octavos, si no me equivoco. Y vamos con el 11 titular. Bolinjoli. ¿Estás pensando que Bolinjoli era el Riyan de Mertens? No, Bolinjoli... Bueno, sí, hay un Bolinjoli. Riyan de Mertens, pero no es ese. No es ese por la posición en el campo. Ese está jugando de lateral. Gabriel Gesú mete un penalti y Gabriel Gesú mete dos penaltis. Pues vale. 0-2 con doble de penalti. Yo no me voy a quejar. Cuando lo tengo en contra, sí. Evidentemente, pero ahora que lo tengo a favor... Pues me voy a quedar calladito. Entonces no paga por Rays. Vale, me lo esperaba. Me lo esperaba, pero si otro equipo gordo se interesa por Rays, sí puede pagar. Esas cantidades. De hecho, el Everton ya hemos visto que ofrecía casi 150 por Mitchell. Vale, recibimos aquí la oferta... La oferta que estábamos esperando. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estábamos esperando una oferta por Lucas. Y esa oferta acaba de llegar. ¿Va a salir Lucas? Vamos a ver cuánto paga United. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues... Si pagan bien, se irá. Si pagan bien, se irá. Porque ha bajado ya de 89, que llegó a 87. Y tenemos a ese señor, que ya lo hemos dicho. No es su posición pura la de lateral. Pero... Es que ahora mismo... Es que ahora mismo es mejor. Aunque no sea su posición pura, oye. Me lo habéis pedido. Y es probable que ese señor llegue. De Lima Jr. no marca primero. Valerio Vázquez hace el segundo. De Lima Jr. va a acabar siendo lateral, ¿vale? Yo creo que no hay ninguna duda. Es el lateral ahora mismo con la selección brasileña. Que lo tenemos nosotros. Y es el lateral suplente del equipo. Y no sé cuánto va a tardar en llegar a ser titular. Pero lo va a ser de aquí a poco tiempo. De Lima Jr. ya sabéis, Riyan de Marcela. Vale, cuarto por la venta de Gabriel Jesús. Vale. Yo creo que esto es una decisión que hay que tomar entre todos. Yo creo que esto... No es una decisión que pueda tomar yo solo. Esto... Yo creo que se tiene que llevar a debate. ¿Debe Gabriel Jesús salir del equipo por...? Es que no sé. Es que claro. Es que si yo negocio ahora... Y llegamos a una cantidad... A ver. A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? De momento vamos a guardar así, ¿vale? Sin nada. Vamos a guardar así sin nada. Y vamos a negociar. Vamos a negociar. Y vamos a ver a cuánto podría llegar. ¿Vale? Simplemente vamos a ver a cuánto podría llegar. Y si acepta saldremos, ¿vale? Y viendo la cantidad a la que pueda llegar este traspaso... Pues creo que... Es algo que puede ayudar a... A decidir si quedarnos con este jugador o venderlo. A ver, Pep. Pep, tú eres un entrenador pesado. Tú eres un entrenador... Un entrenador pesado. Todos lo sabemos. Y yo voy a seguir tu táctica. Oye, si tú no te bajas de tu cifra... Pues yo no me bajo tampoco. 180, vale. 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 Todos nos hemos enterado de que... El traspaso puede llegar a 180 millones. La pregunta es... Con 30 años... Y teniendo sustitutos... Porque tenemos sustitutos... ¿Deberíamos dejar salir a Gabriel Jesús por 180 millones? Yo tengo mi opinión. Y yo creo que sí. Yo creo que con 30 años... Nos ha dado ya... Lo mejor que nos podía dar. Es leyenda de este equipo. Aunque salga. Ahora en este mercado de invierno. Y... Y creo que es el momento. Creo que es el momento. La oferta es muy buena. Muy buena. No necesitamos el dinero. Ya lo sé. Pero la oferta es muy buena. Es muy buena. No es lo mismo vender... A Gabriel Jesús con 92 de media. Por 100 millones... Que por 180. Caligari nos ha costado 125, por ejemplo. Entonces yo creo que... Oye, ¿por qué no avanza? Oye, tío. ¿Aquí qué pasa? ¿Que nos inventamos ya nuevos bugs? ¿O qué? Tío, que no avanza, tío. Le había dado y me había puesto a hablar de otra cosa. Y he visto que... Que no avanzaba... Ahora. Un nuevo bug. Debe de continuar y no continuar. Vale, ahora sí. Decía que... No es lo mismo vender a Gabriel Jesús por 100 millones que por 180, ¿no? Lo vendemos con 92 de media. En su máximo nivel. Pero con 30 años. Con 30 años. Ya devaluado, evidentemente. No es lo mismo venderlo. Con 30 años que con... Que con 28. Que su valor era mucho mayor. Creo que es una buena venda. Porque lo he dicho también. Tenemos sustitutos. Tenemos sustitutos. Tenemos Caligari. Tenemos a Mitchell. Tenemos a Valerio Vázquez. Creo que es el momento de que Gabriel Jesús salga. Os quiero leer en comentarios, ¿vale? Quiero ver qué opináis sobre este tema. Y quiero que me dejéis quién debe ser el titular. Yo creo que el titular debe ser... Mitchell. Porque... Las dos opciones. A ver, está Valerio Vázquez, pero... Siendo realista, Valerio Vázquez está en 91. Así que... En principio se quedaría un poco más atrás que Mitchell. Lo que Caligari. Para mí la opción es Mitchell. Es el mejor canterano que hemos sacado de esta serie. Y creo que es el momento de que... Un canterano de nuestro equipo sea titular. Me pedíais a Mitchell de titular. Y creo que es el momento. Mbappé pasaría a ser delante del centro. Vinicius a la derecha. Y Mitchell sería el extremo izquierdo titular. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Pero yo no voy a confirmar nada. Hasta que no lean los comentarios de este episodio. Pero tengo ganas, tío. Tengo ganas de ver a... Tengo ganas de ver a Mitchell de titular. Y puede que este partido contra el Atletic Club sea el último de Gabriel Jesús. No lo sé. Vamos a guardar la partida, ¿vale? Os explico. Guardo la partida porque no quiero que se rompa el Gabriel Jesús. Y no sé cuántos días aguanta esto. No sé si eran 3, 4, 5 días. No aguanta mucho. Así que vamos a aguantar aquí, por si acaso. ¿Vale? Con el traspaso sin negociar, ¿verdad? Vale, el traspaso está aquí sin negociar, ¿vale? Estamos simplemente esperando. Estamos esperando. Y yo creo que es el momento. Es el momento de que Gabriel Jesús salga. Vamos a ver en este... Veré en comentarios que me pedís. Vamos contra el Atleti. Vamos contra el Atleti. De hecho, es posible que ponga una encuesta. Es posible que ponga una encuesta en una publicación, ¿vale? Porque como grabo los vídeos varios días antes y tal, creo que haré eso. Bueno, Atletic Club. Vamos al partido. Vamos. Con los suplentes. Vamos con los suplentes. No, con los titulares. Venga, con los titulares. Los titulares han jugado la ida. Es que estoy aquí pensando en lo de Gabriel Jesús, tío. Estoy pensando en Gabriel Jesús y... Y me estoy rayando gustísimo. Vamos a sacar a los suplentes, tío. Los suplentes que gané en la Copa. O al menos que gané en esta ronda. Venga, vamos al partido contra el Atleti. Espero que no se rompa lo de Gabriel Jesús porque entonces me tocaría repetir este partido. La eliminatoria está ganada, sí o sí. Y hemos ganado 0-2 en la ida. No me gustaría tener que repetir el partido este. Que vamos a ganar sí o sí el partido. O si no ganamos el partido, la eliminatoria seguro. Bueno. Michel, reivindícate. Tenemos una oferta de 160 millones prácticamente porque Gabriel Jesús. Dame algo, Michel. Pues Michel no me da argumentos para ser titular, pero los ha dado. Los ha dado. La temporada pasada los dio. Y Paya, que ha sido el que ha marcado. Paya, que es otro que se está reivindicando, ¿no? Es otro que tiene ya ahí la posibilidad de ser titular. De momento no lo es. Veremos qué ocurre. Jugador lesionado, ¿quién? Minnelli, tres días. No me interesa. Esto tampoco. Y tenemos una oferta por Samberg de más de 100 millones. Que lamentablemente vamos a rechazar. Porque yo este jugador... A ver, yo a este jugador es quien le veo futuro, pero... Pero igual no, porque Caligari tiene 23 años también. Quizás el momento en el que Samberg es aloca también. Samberg no es leyenda. Samberg ni es leyenda ni es nada. Pero tiene la misma media que Caligari. ¿Qué quiere decir? Que este jugador... Pues no va a ser titular nunca. Porque Caligari es mejor. Entonces... Igual hay que venderlo. Igual hay que venderlo, ¿vale? Estamos manteniendo a este tipo de jugadores de potencial para destacar. Pero es que este tío no tiene sitio. Es que este tío no tiene sitio. No tiene sitio. No va a ser titular nunca. Aunque tenga potencial máximo no va a ser titular nunca. Porque Caligari en este momento es mejor. Y este jugador... Pues no creo que supera a Caligari en ningún momento. Debería haber guardado. Debería haber guardado. Párate, párate, párate. Vale. Tenemos un acuerdo para la venta de Lucas. Y una oferta por un titi. Que ya era hora, ¿eh? Ya era hora de la oferta por un titi. Que no sé cuánto tiempo lleva transferible. Pero no es poco. 50 por aquí. Voy a pedir 45 porque... No sé si van a pagar 50. Entre 45 y 38, tío. Que paguen algo más. Y con Lucas... Paga United 75. Hostias. Me lo están inflando, ¿eh? En United se nota que... Que tiene pasta. Pues 75 millones. Voy a negociar, ¿eh? Voy a negociar porque si pagan 75 así fácil de primeras... 80 mínimo, 85. Quizá 90. Vamos a ver. Vamos a ver qué cantidad estaría dispuesto a pagar en Manchester United. O no, mira. Lo vamos a dejar aquí también. Porque el tema Lucas... Está un poco lo quedó tan claro que haya llegado ese señor. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Tenemos dos cosas que ver. Lucas y Gabriel Jesús. Lucas, Gabriel y Jesús con los posibles sustitutos que serían Mitchell. Que ya lo tenemos. Y sería también el señor... El señor... Gracias. Sería el señor Ryan Seseño. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Seguramente os ponga alguna publicación, ¿vale? Para preguntaros sobre este tema. Ya que grabo los vídeos con antelación, como he dicho antes. Y nada. Vamos a dejar este episodio por aquí. Sabéis que... Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y se pueden venir dos salidas muy importantes de cara al equipo. De cara a este Real Madrid 2027-2028. Adiós.